muy buenas gente cinefila bienvenidos a este vídeo sobre el meetup 10 de las actrices que más me gustan un vídeo que llevaba yo diciendo que lo iba a hacer yo creo desde el vídeo 500 o 600 suscriptores con lo cual imaginaos imaginaos el tiempo que ha pasado lo hemos ido dejando pero mira todo tiene su tiempo todo tiene su momento y en este momento en el que no estamos teniendo muchas cosas a las que agarrarnos pues es perfecto top 10 de las actrices que más me gustan y empezamos por el décimo puesto que se lo voy a dar a mail strip más de uno está diciendo pero están abajo como pueden estar abajo a una actriz que se lleva tantos oscars que están siempre tan nominada que es la favorita de casi todo el mundo es una actriz que si por supuesto es una de las mejores de nuestro tiempo si no decir incluso hasta la mejor pero de sus películas digamos que en general pues tampoco es que me entusiasmen en general de estas de verlas cada dos por tres es una actriz muy de drama muy de películas de ese tipo con lo cual pues evidentemente sus actuaciones y muchas de sus películas son muy buenas pero no son digamos casi ninguna películas de cabecera en mi colección o en mis gustos con lo cual por ese detalle y aunque sea muy buena actriz por supuesto la pongo en el décimo puesto el noveno se lo voy a dar a la novia de superman la de ahora la de henry cavill mientras siga siendo superman me refiero a emmy adams que además de muy poquito dice la crítica de la película la llegada donde está espectacular una actriz con una presencia espectacular siempre llena la pantalla es una actriz magnífica yo creo que va a ganar el oscar más pronto que tarde de alguna nominación pero evidentemente le falta ese oscar es una actriz a la que le deben un oscar aunque evidentemente es algo bastante caro de conseguir magnífica desde luego ya digo en la llegada está espectacular pero no sólo la llegada hasta como novia superman esta estupenda actriz magnífica que siempre está bien que tiene un gran nivel actoral y además una presencia física que siempre gusta así que noveno puesto para ella el resultado para otra actriz que ha estado en películas de cómic quien no hoy en día es carly johansson una actriz que hace muy bien de acción pero también es muy buena actriz dramática lo hemos visto en muchas películas en fin budi a la eligió por algo como su musa durante prácticamente una década era la que siempre protagonizaba sus películas por algo sería budi no es tonto y además pues ya digo es muy muy buena actriz de drama lo hemos visto este año con historia de matrimonio donde está estupenda esa capacidad que tiene ya de emocionar con unas lágrimas está en muy pocas actrices y además es una actriz magnífica para la acción lo cual siempre ayuda a que pues los que nos gusta un poco ese tipo de género pues le veamos estupenda ahí están lucia y está por supuesto viuda negra octavo puesto para la buena de scarley johansson el séptimo puesto se la voy a dar una de mis actrices favoritas sobre todo los 90 rené russo pues su gran época aunque también los 2000 dejó buenas películas una actriz estupendísima me encanta siempre que está en una película es de los que más lo que más destacó de toda la película ahí tenemos por ejemplo el secreto de thomas crown no está espectacular está inmensa la película en sí me gusta mucho hasta el doblaje que le pusieron esa película me gusta mucho y es una de esas actrices que además ha estado muchas películas de esas chulas molonas de esos años con lo cual tiene siempre una presencia importante en mi filmoteca y en mis gustos tiene que estar por fuerza propia en este top sexto puesto para una de las actrices que más me gustaba en los 90 y principios de 2000 porque también tuvo una época dorada donde prácticamente lo hacía todo kate blanchett actriz que tiene una magia especial en su forma actual una gran actriz ha estado muchas películas de prestigio pero además ha sido por ejemplo galadriel claro si alguien como ella está en una trilogía una saga como el señor los anillos incluso en el hobbit pues evidentemente gana muchos puntos y además con un papel muy especial con una presencia increíble está con la mirada era capaz de derretir a cualquiera y hasta los más sombríos los más fuertes bajaban la cabeza cuando ella les miraba fijamente la mirada de galadriel no sería lo mismo sin kate blanchett como protagonista magnífica actriz muchas son las películas en realidad ha demostrado lo buena que es y lo bien que lo sabe hacer una de las mejores de los 90 y principios de 2000 aunque últimamente no es lo mismo pero también ha estado en un montón de películas kate blanchett tiene que estar en mi lista quito puesto para otra de esas actrices que enamora solamente como que esté en la pantalla haga lo que haga siempre es estupenda aunque sea una película del montón aunque sea una cosa sencillita hace muy poco dar water por ejemplo o también casa de la niebla siempre está estupenda incluso películas un poquito menores en cuanto a calidad vamos a decir crítica como por ejemplo último atón a la tierra siempre está estupenda siempre tiene algo especial y además pues por ejemplo ha hecho grandes asociaciones y la tenemos en una mente maravillosa donde llevó el oscar aunque en este caso como actriz secundaria una pena porque está un poquito desaparecida de poco lo vimos en alita bueno hace poco hace un año y esperemos que poco a poco vuelva porque es una de esas actrices que llena la pantalla y ojalá vuelva y además de qué hablar en los próximos años cuarto puesto seguimos con actrices que llena la pantalla con su presencia física con su rostro con su físico y por supuesto con lo bien que lo hacen hace un momento he hablado de la novia de superman y ahora el hijo a la madre marta en este caso que no se ría nadie dianne lane magnífica como madre de superman esa escena de pues haz que el mundo es muy grande mamá pues haz que sea pequeño bueno es un momento muy de superman que nos gusta a todos los que nos gusta ese personaje y es una actriz que a mí me gusta mucho porque además tiene un aire muy especial para la comedia romántica que yo soy ya sabéis bastante defensor por ejemplo me gusta muchísimo bajo el sol de la toscana y en esa película ella está inmensa muy buena actriz magnífica en cuanto a físico en cuanto a presencia física como digo y siempre que está en una película sube puntos hasta por ejemplo en infiel que la quería que hace muy poquito una película muy normalita ella estaba estupenda así que dianne lane tiene que estar en mi top y en un puesto muy alto tercer puesto nos ponemos serios para Jodie Foster la magnífica actriz que marcó una época con su papel de Clarice Starling en el silencio de los cordones una pena que no estuviera en la secuela de Aníbal hay que decir que Julia Moore me la dejó fuera pero también estaría ahí para entrar había que dejar fuera a alguien y la verdad es que es una actriz inmensa que siempre está espectacular seguramente es una de las mejores actrices de los últimos 30 años una mujer que selecciona muy bien sus papeles que no está demasiado en pantalla pero cuando está deslumbra ahí está Contact ahí está Elysion en fin una actriz magnífica y que a mí me encanta una de las mejores de los últimos tiempos y que tiene que estar por fuerza propia al menos en el top 3 segundo puesto ha estado ahí reñidito reñido pero aún así le ha dejado en segundo lugar a Charlize Theron una de esas actrices que tiene en fin una belleza inmensa pero además una actriz como una catedral la hemos visto en Monster por ejemplo nos llevó el Oscar la hemos visto con ese papel tan especial que era capaz de eclipsar al protagonista a Mad Max en Furia de la carretera era una especie de segunda protagonista pero se comía cada vez que aparecía en pantalla el mismísimo Tom Hardy que son palabras mayores a Mad Max y la verdad es que estaba estupenda en esta película pero es que por ejemplo en una película bastante regular como Blancanieves y la Allenda del Cazador estaba inmensa como la Reina Malvada todos queríamos tener una Reina Malvada así en casa espectacular su forma de actuar su presencia física su belleza por supuesto una actriz magnífica que a mí me encanta y que ha estado ahí para ser la número uno de mi top pero he tenido que pensar con frialdad y no dejarme llevar por ciertas emociones y calificar por delante de Charlize Theron a una actriz que de alguna forma ha sido protagonista de mis gustos ahí están Cazafantasmas ahí están Alien Aliens en el regreso en fin Seawinney Weaver esa actriz que es capaz de estar en una película interesante como puede ser Luces Rojas y que de repente cuando ella sale de pantalla cuando ella se queda fuera la película pega un bajón esto es así es lo que pasa con las grandes y los grandes en este caso Seawinney Weaver una actriz con un físico muy diferente a muchas de las que han aparecido en el top pero que siempre destaca siempre llama la atención si está Seawinney Weaver en una película seguro que me gusta y esta actriz así lo ha hecho siempre además tiene el honor más que considerable de haber sido una de las primeras grandes heroínas de la historia del cine y eso no es fácil sobre todo hablando del 79 en fin Ellen Ripley no sería Ellen Ripley sin la presencia de Seawinney Weaver solamente por ese personaje solamente por Saga Alien tiene que estar en este top así que de momento difícil que cambie sería mi actriz favorita y la que sería la lideresa de este top y aquí lo dejamos por supuesto decir que encantado de leer vuestros tops sean top 10 5 3 lo que queráis e incluso a un compañero de youtube que pueda ver este vídeo si quiere hacer su propio top aunque no lo ilumine estaré encantado de verle y de que siga un poco el testigo así que si queréis hacer vuestro top de actrices favoritas por supuesto encantado y como siempre ya sabéis cualquier comentario me gusta etc seguidme en las redes sociales para saber tanto de lo que subo y cuando lo subo y para fastener Robocop no os metáis el dios no os metáis no os metáis no os metáis